Último bloque de la tertulia, nos quedó un lugarcito para los telegramas. Empezamos con Marcia, que tenía uno, me parece, vinculado al tema que estábamos tratando recién. Sí, yo no quería perder la oportunidad de citar unas palabras de un discurso de Paulina Luisi. Justamente cuando se estaba discutiendo la Constitución de 1917. Vamos a dejarla ahí. Llegamos a un consenso, llegamos a un consenso. Y dice Paulina Luisi, cuando oímos, como hace pocos meses, a los hombres encargados por el pueblo de reformar la Carta Magna de la Nación, clamar con inconsciente suficiencia que la misión de la mujer es la guardia del hogar y la procreación de los hijos, pensábamos con amargura en las miles de mujeres que a la par del hombre, pero con menos salario que él, trabajan de sol a sol en las fábricas, en los talleres, y nos preguntábamos qué salvaje ironía o qué obtuse en conciencia inspiraban las palabras de aquellos constituyentes. Que no tuvieron reparo en negar a la mujer el derecho a la vida ciudadana, en nombre del más sagrado de todos los deberes, la maternidad. Pero que a estas esclavas del hambre, siquiera en nombre de la maternidad humillada, no saben proteger como legisladores, ni muchas veces saben respetar como hombres. Muy bueno. Seguimos. Juan, Juan que viene con telegrama de la semana pasada, te había quedado pendiente. Sí, es un telegrama intemporal porque tiene que ver con algo que periódicamente aparece. Mark Twain tiene un cuento que los economistas liberales deberían estudiar. Se llama la Gran Revolución en Pitcairn. Pitcairn es una isla del Pacífico que en ese momento estaba poblada por un centenar de habitantes. Y que deciden construir una democracia verdadera. Y el resultado es que cada habitante termina ocupando diversos cargos. La mayoría contradictorios. Es decir, presidente, cartero, obrero de la construcción, diputado, etc. Porque los ciento y pocos que había nos daban para ocupar todos los cargos que necesiten una democracia representativa. ¿Por qué los liberales deben estudiar esto? Porque el problema es la economía de escala que tiene un país. Y esto es decisivo. Porque precisamente en particular para la economía de los servicios, los servicios públicos. Es decir, no es lo mismo un país de 150 habitantes, de 3 millones o de 300 millones. Y esto quedó... Parece que el único uruguayo que se da cuenta, que se dio cuenta de esto fue Valle de Ordóñez. Que en su pequeño país modelo, pequeño país modelo, la palabra clave es pequeño. Y es precisamente la escala de la economía lo que hace que no cualquier empresa pueda estar en libre competencia. Es decir, porque precisamente no puede haber competencia a menos de que haya una determinada escala. Es decir, por ejemplo, el Uruguay no puede poner una fábrica de aviones porque no tendría a quien vendérselos. No puede hacer investigación espacial porque no tendría como hacerlo. En cambio, puede tener 50, 100, 200 panaderías. Porque sí hay clientes y además es un producto agrolocal. De modo que la economía de escala es clave para entender el funcionamiento de las empresas públicas y los servicios. Cosa que jamás se dice, jamás se recuerda que el Uruguayo es un país de solo 3 millones de habitantes. Y entonces dicen, en Estados Unidos tal cosa. Bueno, Estados Unidos en 1982 aplicó la ley antimonopolio para la división de la empresa telefónica. ¿Y saben en cuántas partes dividió la empresa telefónica monopólica? Empresa monopólica porque había inventado el teléfono. Es decir, el teléfono fue inventado por Graham Bell y la compañía de Graham Bell tenía el monopolio telefónico hasta el 82. Lo dividió en 7 empresas. Lo cual quiere decir que en los norteamericanos, cuando tuvieron que decidir qué tamaño tenía una empresa de teléfonos, tenía que tener 30 millones de clientes. De modo que el Uruguay puede tener una empresa de teléfonos. El Argentina puede tener una empresa de teléfonos. Y bueno, Brasil sí puede tener más de una. Te dejo pensando. No, no, lo que podría agregar es que con la escala de Juan, Uruguay no debería tener ninguna. No, no, puede tener una. No, digo en broma, por supuesto. Sigamos con los telegramas. Bueno, yo he estado volviendo a pensar en un tema que está planteado ahora a raíz de la rendición de cuentas, pero no por la rendición de cuentas en sí mismo, sino por el tema. Y es el fondo de solidaridad que pagamos los universitarios que nos hemos recibido en la Universidad de la República. ¿Vos va por el fondo o por el adicional del fondo? Es lo mismo. Es lo mismo porque lo que voy a decir vale para los dos. Ah, bueno. No, digo porque la rendición se menciona el adicional. Digo que tenemos que pensar en serio algo que los universitarios de la Universidad de la República no solemos tenerlo presente. Es una matrícula universitaria. Es una matrícula que debemos pagar los universitarios. La enseñanza universitaria en la Universidad de la República no es gratuita, al menos para los que nos hemos recibido. Tenemos que pagarla. Y la pagamos hasta los 70 años. Con el fondo de solidaridad y, bueno, con el adicional del fondo de solidaridad. No quiere decir esto que yo esté en contra del fondo de solidaridad en sí. No porque es una fuente de ingresos para la universidad y ha sido en general, en general, en general, no siempre, pero en general bien aplicada. Pero lo que estoy en contra es que sigamos pagando la matrícula de los universitarios que nos recibimos en la Universidad de la República. No me parece que sea razonable que estemos pregonando la gratuidad de la enseñanza pública universitaria y, por otro lado, estemos pagando la enseñanza pública universitaria. Y no nos engañemos más ignorando que eso es una matrícula. Es una matrícula que incluso por algunos cálculos que hicimos alguna vez, es más o menos, por lo menos para algunas áreas de conocimiento, más o menos la misma que se paga en alguna universidad privada. La única diferencia es que es diferida, ¿no es verdad? O sea, no hay que pagarla mientras se hacen los estudios, sino después, hasta los 70 años. No es para estar ni en contra ni en favor, es para que lo tengamos presente. Bueno, tiraron los dos temas para dejar abiertos para otra tertulia, que podemos retomar en cualquier momento. Pablo, vamos. Yo una pequeña reflexión acerca de cómo se está haciendo natural la guerra en Europa, en el este de Europa, cómo desaparece nuestro país de la preocupación y cómo no nos damos cuenta que hoy por hoy una guerra en Europa y el tipo de guerra va a tener influencias enormes en muchas cosas que afectan nuestro nivel de vida. Uno lo ve en la prensa, lo ve en las conversaciones, la vamos naturalizando y además es terrible porque naturalizamos algo que está generando un sufrimiento enorme, ¿no? Y eso me parece que no es bueno. Nuestro nuevo invitado hoy, Pablo Regent, Juan Grompone, Marcia Collazo, Alejandro Aval. Gracias a los cuatro, un placer como siempre, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Pablo. Un placer. Saludos, Marcia, que te cures. Pronta recuperación, Marcia. Muchas gracias. 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 Gracias.